Memoria, verdad y justicia. Hoy 24 de marzo habrá movilizaciones y actos en todo el país al conmemorarse 46 años de la dictadura militar. Y queremos compartir con todos ustedes dos testimonios sumamente importantes, desgarradores, el de Alberto y el de Rosa. Ellos vivieron, o mejor dicho, sobrevivieron a las atrocidades de la época. Soy Rosa Gómez, fui detenida el 1 de junio de 76 y me trasladaron acá al Centro Garantino D2. Soy Ramón Alberto Córdoba, fui secuestrado el 30 de julio del 76 rumbo a mi lugar de trabajo que era el Banco de Mendoza. Salgo con quien era mi esposa, la dejo en el lugar de trabajo, voy por frente de la terminal de Mendoza, me interceptan dos autos, se bajan dos individuos armados y me tiran en la parte de atrás del auto que había quedado estacionado detrás mío. Bueno, me detuvieron el 1 de junio de 76, acá en Mendoza, en la casa de mi mamá, de ahí me trajeron un auto, eran cuatro policías, a los cuales me trajeron acá, directamente pasé a la sala de tortura, después me trajeron acá a estas celdas, en las cuales me violaron durante los nueve meses que estuve acá. El temor, digamos, la sensación era que los compañeros sabían lo que estaba pasando en mi celda y cuando me defendían les pegaban a ella, entonces ya después, viste, ya no tenían ni que hablar para que, porque era sentir el dolor de que a los otros los torturaban también. Yo militaba en la juventud peronista y a ellos les interesaba fundamentalmente saber quiénes integrábamos esa agrupación dentro del Banco de Mendoza. En ese interín de tres meses vi pasar muchos compañeros y compañeras que fueron, la traían detenidos, torturados, en esta comisaría. Y yo sentía que estaba sola, fue cuando estuve totalmente sola acá, adentro al lado de todos los compañeros y yo pensé que me iba a morir, entonces dije, bueno, alguien va a saber quién pasó por acá y yo había conocido dos compañeras que habían pasado por acá, que por suerte cuando llegó a la cárcel estaban allá. Las puse, puse los nombres de ellas, Alicia, Luisa, y puse el nombre de mi compañero en la puerta. Yo creí que no salía viva de este lugar, porque se iban todos, llegaban, torturaban, se iban, y yo seguía acá. Nuestras condiciones eran duras, permanecíamos individualmente en cada calabozo, los primeros días con los ojos vendados, acostados todo el tiempo, y no teníamos absolutamente nada, bueno, ni material de lectura, ni siquiera lugar para conversar o charlar con los otros detenidos, salvo cuando escuchábamos que se retiraban los policías, podíamos entablar algún tipo de charla con los otros compañeros a través de las mirillas. Una de las pasiones que tengo es el canto. Y cantar para los compañeros, para mí me sirvió mucho, para ayudarlo a levantar un poco el ánimo, la moral. A mí la cárcel me enseñó, digamos, que es muy injusto, que vos ahí se te pierde el tiempo, no sabes cuándo, o sea, cuando salís a la calle, vos creés que es ayer y es todo nuevo, pero en lo personal, yo salí con más amor, no con odio ni con nada, sigo siendo igual, la misma persona no me pudieron cambiar. Después de haber estado cinco años y dos meses por distintas cárceles, era, bueno, tratar de vivir lo que, recuperar un poco la vida que había perdido en ese tiempo. Entonces quería tratar de reincertarme otra vez nuevamente en esa sociedad que hasta me parecía un poco extraña cuando salí y buscar urgente un trabajo, recuperar un poco la vida. A mí la memoria me hace que yo quisiera saber dónde están, o sea, no quiero olvidar, eso es lo que no quiero olvidar. A mí esto me trae mucho, me mueve mucho, pero me mueve porque sé que de acá faltan muchos compañeros que no están. Nos sirvió mucho a testiguar en los juicios. Hubo un mega juicio acá en Mendoza muy importante en donde pudimos testificar lo vivido y señalar en la medida que podíamos a los responsables de las torturas y desapariciones, ¿no? O sea, los juicios están, sí, pero los compañeros no están. Entonces la memoria es de no olvidarme su voz, de su nombre. Esa es para mí la memoria. Bueno, historias tremendas, durísimas, de secuestros, de clandestinidad, que tenemos que escuchar, repasar, tener muy presentes en estas historias, por supuesto, están todas las otras historias. Estas historias se pueden multiplicar por miles. Son ejemplos, pero ejemplos muy fuertes de por ahí muchísimas historias que muchos hoy podrían estar contando. Para los más jóvenes, para aquellos que por ahí no recuerdan, hoy es un día justamente vinculado con la memoria, con el no olvido para que podamos llegar a una conclusión que no tiene que quedar como una frase hecha, tiene que quedar realmente como una convicción de vida. Nunca más. Nunca más. Ya volvamos.